de la mañana saliendo para nuestro lugar de destino, una población que queda a 125 kilómetros al norte del departamento del Cauca. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y esta es la Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Aquí comienza la Ruta del Pacífico. Ya nos encontramos en el municipio de Padilla. Hemos llegado acá luego de recorrer hora y 30 minutos desde la ciudad de Popayán. Esto queda al norte del departamento del Cauca. Padilla tiene una extensión de 100 kilómetros. Vamos a conocer la historia de esta localidad, cuándo fue fundado, quiénes fueron sus primeros habitantes y esta historia nos la va a contar Anaceli Gómez. Hacer un pequeño esbozo sobre la historia del municipio de Padilla, el cual su inicio fue, el primer asentamiento fue en el año 1917, cuando llegaron algunas personas que fueron, que vinieron huyendo de algunas haciendas vecinas, incluso eran esclavos que vinieron desertando de la hacienda Pílamo y de la misma hacienda García Eder, que eran las personas que traían los esclavos a estos lugares a trabajar. El primer asentamiento se hizo en un sector que se llama Caño Viejo. Y a través de ese momento ellos iniciaron a tumbar montes, a derrocar selvas para ir haciendo las primeras chozas. Estas tres familias inicialmente fueron las que llegaron aquí. La familia de Marcial Aguilar, que fue uno de los fundadores de aquí en el municipio, Gonzalo Loboa, que también fundó su primer hogar, que eran unas chozas, y Apolinar Herrera. Fueron los que generaron el primer desarrollo poblacional aquí en este municipio. Como fue creciendo y creciendo el entorno familiar, el municipio ya no siendo municipio, sino que siendo corregimiento fundado allá en el sector de Caño Viejo, el departamento a través de unas personas que llamaban comisionados, le donó 30 hectáreas de tierra que fueron de río a río, es decir, del río Huenhue al río Negro, que fue donde se creó el nuevo perímetro urbano que es el que tenemos hoy. El municipio se crea mediante un acto administrativo de la Asamblea Departamental, la Ordenanza 004 del 30 de noviembre del año 67, se creó la vía municipal de Padilla, pero dicho acto administrativo tenía vigencia a partir del primero de enero de 1968. A partir de allí el municipio ya tomó vía como municipio. ¿Por qué se llama Padilla? Hemos encontrado que el nombre del municipio de Padilla es en honor al almirante José Prudencio Padilla, que hizo una escala en nuestro territorio que hasta ese entonces la Hacienda García pertenecía al municipio de Padilla. Padilla es un municipio que está ubicado a mil metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 23 y 27 grados centígrados. Tiene una población que supera los 8300 habitantes. ¿De qué viven los habitantes de Padilla? Padilla tiene su principal fuente de economía en el cultivo de la caña de azúcar, pero hay otro tipo de actividades que también se desarrollan aquí en el municipio de Padilla y para eso hemos invitado a Diofante Plaza. Estamos en el municipio de Padilla en el cual ha sufrido en poco tiempo una transformación en la parte agrícola. Nosotros de pasar de en poco tiempo de ser un municipio productor de plátano, maíz, café, cacao y lo que es la finca tradicional, hoy somos productores en minúscula escala, en menor escala, ni comparación a la producción que teníamos nosotros hace 10, 15 años. Ahora somos minúsculos, somos prácticamente microagricultores, porque los espacios que tenemos para trabajar la tierra ya son muy pocos, son muy reducidos y ahí depende pues la calidad de vida de los habitantes del municipio. ¿Qué producen hoy en día los campesinos? En la actualidad estamos produciendo guayaba, en un porcentaje más o menos, estamos produciendo maíz y yuca y árboles frutales y lo que es lo que es finca tradicional, lo que ha quedado de la producción de plátanos. ¿Qué recuerda del Padilla Viejo? Lo sabroso que se ha vivido aquí, mucha cosecha, mucho trabajo, había desde café, los cafetales se acabaron, ya hay nuevos cultivos, el cacao se cogía pero que bastante, ya no hay todo eso. En materia gastronómica, el municipio de Padilla ofrece a sus visitantes una gran variedad. Podemos empezar por degustar una deliciosa longaniza que se consigue en el marco de la plaza, pero también podemos degustar un delicioso zancocho de gallina criolla, preparado con plátano que se produce aquí en la región. Vamos a hablar con Anaceli Gómez para que nos profundice un poco más sobre este particular, en qué se basa la gastronomía en Padilla. La comida típica en el municipio de Padilla es el zancocho de gallina de patio, la gallina criada en los patios de las casas. Es el mejor zancocho que diría yo que hay en todo este sector. Digamos que el tamal no es como una comida muy típica nuestra, pero también es una comida que es muy apetecida y se elaboran unos tamales muy exquisitos. Tenemos un plátano que es el mejor plátano, diría yo que por no ser exagerada es el mejor plátano que sea en Colombia, porque nosotros tenemos unas tierras tan benditas que da el mejor plátano de esta región y por eso tenemos un zancocho tan exquisito porque es preparado con uno de los mejores plátanos que hay en este sector. También cultivamos una de las mejores yucas que se da en este territorio, en esta región. O sea que nuestra base de la gastronomía diríamos que es el plátano, la yuca, la misma gallina que es cría en los patios de las casas porque todo el mundo tiene sujeras, tienen sus patios, la gente cultiva el pan coger. O sea que la mayoría de las cosas que aquí se utiliza en la gastronomía son producidas en nuestra tierra. Y como la preparan? Pues se compra la carne molida, cebolla le echa, aliños pero no 운de cerdo. En Cali la llenamos. Ya volvemos a la Ruta del Clasifico. Entel, su empresa, nuestra empresa, la empresa de todos. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos por que usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las EPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Vigilado Super Salud. ¡Viva! 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 Padilla es un municipio que tiene mucho arraigo cultural. Por eso vamos a la Casa de la Cultura, donde nos espera Jefferson Mancilla Lerma. Él es el encargado de la parte cultural aquí en el municipio de Padilla. Música ¡Viva! ¡Viva! Me música ¡Viva! 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 Oye Jefferson. ¿Cómo está? Bien. Bien, defiantil. cuente un poco sobre todo este proceso cultural que ustedes vienen liderando. A través de la Casa de la Cultura, la Escuela de Baile, que hacen parte de la Escuela de Formación Artística del municipio de Padilla. En el momento iniciamos también con teatro, que es una de las potencias que tenemos, la poesía no se nos puede quedar por fuera, entonces estamos trabajando fuerte en lo que es la poesía, porque es allí donde están los sentimientos de nuestras personas, de nuestras comunidades negras. ¡Adiós, ayol, 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 ayol… ¡Adiós, ayol, 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 ayol… Todos estamos haciendo rescate de aquello que se nos está perdiendo, como es las oraciones del Niño Dios y nuestras cantadoras. Ahí ya está el todo el Pacífico. ¡Gracias! 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 San Isidro Labrador es el patrono de este municipio de Pailla por sus fincas, ¿no? Anteriormente Pailla era una población en la cual tenía mucho cultivo de plátano, cacao, frutales. Ya hoy en día la tradición de la finca ha ido pasando a un segundo plano por los ingenios y mucha gente pues dejó sus tierras y salió, pero todavía sigue siendo el patrono porque todavía hay muchas personas que tienen sus cultivos, hay muchas personas que dan sus primicias, hay muchas personas que traen sus ofrendas al patrono San Isidro. La fiesta de San Isidro Labrador es el 15 de mayo. Aquí normalmente se tiene una tradición de celebrarla siempre con el Corpus Christi, aprovechando que se hace una procesión con la custodia, con Jesús sacramentado, entonces también se hacen los altares de San Isidro y la gente lleva sus ofrendas a los altares para contribuir con el templo y con la parroquia. Eso es como la fiesta de San Isidro, se celebra la Eucaristía, se celebra su novena tradicional. Después de la Eucaristía salimos en procesión con el Santo Patrono y después terminamos, por lo general siempre termina con una actividad familiar, ya sea un bingo o una actividad o un bazar, en la cual congregue a las familias para vivir ese gran día de San Isidro Labrador. Padilla está en la Ruta del Pacífico. Con el fondo del río Güengüe les decimos muchas gracias por habernos acompañado hoy en este su espacio, la Ruta del Pacífico. Los esperamos dentro de ocho días con una nueva emisión para contarles más historia, cultura, gastronomía y economía, lo mismo que el turismo, de los municipios del Pacífico colombiano. Recuerde que nos puedes seguir en Facebook como La Ruta del Pacífico, en YouTube también como La Ruta del Pacífico. Escríbanos a nuestro correo electrónico larrutadelpacifico.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!